No, 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 corre, Claire No, si tienes que ir Vamos, vamos No, primero nos salvamos de mis CDX y ahora esto Vamos, corre, 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 sacamos la pistola Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí está Alexito 10 Dato curioso, encontré tu canal por TikTok Ahí está, vamos, 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 vamos Madre mía Vale, es que si le disparo No, creo que primero le tengo que disparar, ¿no? Eh, vamos a probar con una Eh, con un disparo de ácido ¿Y si? Ahí está No, he fallado Eh, dato curioso, encontré tu canal Por TikTok Vale, ¿en serio? Vale, es que hice Eh, como una pequeña historia Diciendo que Bueno, no sé si bien es de la historia que he hecho En TikTok De que estaba en directo Pero Pero yo pensé que nadie Nadie iba a entrar O por los videos que he subido Este, a lo largo Vale, vale, vale Vamos No No, que me acabo de trabar, que me acabo de trabar Vamos, quítate Quítate Vamos, corre, 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 corre Corre No Que me he buggeado, que me he buggeado Vamos, vamos, vamos Vale ¿Un disparo? Ahí está Corre, 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 corre Corre Anda Esto tiene de ráfaga No, me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Al éxito 10 Eh, vamos a ver, vamos a ver Si de esa historia vengo Eh Coloco esto Ahí está Y de esa historia vengo ¿En serio? ¡Hala! Eso sí no me lo esperaba Vale Eh, pues La verdad me da una Eh, la verdad me hace Ilusión y me pone feliz De que, pues Gente Venga de De otros lugares La verdad es que no pensé que Gente fuera a ver El, el video Y no No, no, no Corre, corre Corre La verdad no esperaba que La gente fuera a ver el video Y fuera a entrar al directo Creo que eso nunca pasa Casi nunca pasa eso Vale Yo voy a tener que usar la de ácido Ahí está Vamos Ya sé que quema hijo mío No lo estoy sintiendo Pero nomás con verte O sea, sé lo que estás pasando Vamos Vamos, pero ya saque el ojo chaval Corre, 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 corre Corre, corre Vamos, corre Vale, lo ha sacado Lo ha sacado Ahí está Corre Vamos Vamos ¿Tú puedes? Ahí está Madre mía Vamos Vale Eh, pues Nos está poniendo bastante difícil Eso sí o sí Mierda ¿Dónde está? No, no, no Aquí creo que es la parte Donde me va a caer Alexito 10 Pero me gustó Haber venido al directo Este entretenido Emoticono Cararriela No, madre mía No, corre Corre Vamos Ya había que iba a caer De la parte de arriba Pero qué tonto Pero qué tonto Vamos Vale, sacamos El lanzagranadas Y cambiamos la munición Ahí está ¿Muere? ¿Qué dice? Pero me gustó Haber venido al directo Está entretenido Muchísimas gracias La verdad Me da muchísima alegría Que el directo Se esté gustando Ala No me vi que No vi que estaba Está entretenido Vamos Vamos Ahí está Corre Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Chaval Pensé que esto Iba a ser más largo Pensé que iba a ser Más largo Increíble Increíble Madre mía Pequeña Pequeña Estás a salvo Ya pasó ¿De verdad? Sí Lo prometo Todo está bien Necesito que me bajes Esa escalera ¿Me ayudarás A buscar a mamá? ¿Tu mamá Está aquí abajo? Creo que sí Eso espero Sí Claro Te ayudaré Y bueno Y aquí la La mamá De la niña Es la doctora Que ha creado El virus T Vale Creo que aquí En este momento Creo que le dicen El virus G Vale Antes de subir Voy a explorar Toda esta zona Porque tenemos En rojo Entonces hay más objetos Por esta parte Vamos a explorar Vale Un poco más de munición Perfecto Recargamos munición Ahí está Vale Una plantita Perfecto Y aquí está Vamos a recargar Vale Recargamos Y cogemos la granada Combinamos Listo Todavía nos faltan Más cositas Entonces vamos a explorar Toda esta zona De abajo De abajo Vale Vale Aquí está la escalera No Pero no te subas Creer que todavía Tenemos que explorar Toda esta zona Madre mía Aquí no hay nada Vamos a ver Por estas cajas A ver si encontramos algo Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Un montacargas Ala A ver Por esa parte Tampoco no hay nada Vale Creo que Alexito Aquí se ha caído El jefe ¿No? Las croacas En la vuelta De Claide Hay más zombies A ver Aquí ya no hay nada Vale Más munición Perfecto Vale Es todo Es todo lo que hay Vamos Y apenas me había Me había desecho De los zombies Me voy a encontrar Con más Madre mía Vale ¿Y esto qué es? Más pólvora No Es que aquí ya no tengo No Pero ¿Qué dices? Aquí tenemos pólvora Que es lo único Que nos falta Creo que Al salir de esto Creo que vamos a encontrar Con un baúl Para pues Dejar todas las cosas Que tenemos en ese momento Vale Aquí creo que podemos interactuar No se mueve Vale Y con esto Lo me vamos No te preocupes Mira ¿Ves cómo hace esto de magia? Increíble Vale Por aquí creo que no hay nada No, no Y Vamos a ver Trabaja en la Umbrella Está Creando una medicina nueva ¿Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando No la veo mucho Bueno Esperemos que la puedas ver pronto Vale Ya está Alexito Fies Vale Tenemos el baúl Creo que aquí se llevan A la niña Por un señor gordo Y ahora esto lo combinamos Ahí está Creo que aquí se llevan A la niña Por un señor gordo ¿Un señor gordo? ¿Un zombie gordo? ¿O es un señor? Voy a Voy a dirigirme Ah, vale Dos riñoneras más Vale Creo que ya solamente Nos faltarían dos más Y ya los estaríamos completando Voy a regresar Por la Por la pólvora Es la única que nos falta Un señor Ah, vale ¿Un señor? Ah, la secuestra en el 10 A ver, ¿dónde está la pólvora? Un señor ¿Estaba abajo? ¿De verdad? ¿Estaba abajo? ¿La pólvora? Ah, vamos a ver Y creo que aquí está la pólvora ¿Listo? Y ya tenemos todo Entonces regresamos Entonces van a secuestrar A la niña Sí, un señor Alexito 10 Un desgraciado señor Madre mía Desgraciado señor Eh, pues entonces Sí, es un desgraciado señor Madre mía ¿Cómo que se va a llevar a la niña? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a ese señor? Eh, pues Si pudiera Saldar cuentas con ese señor Ya estaría totalmente muerto Obviamente Voy a dejar la pólvora Y esto Toda la munición Obviamente lo vamos a colocar En la parte de abajo Listo Vale, tenemos ¿Cuántos espacios? Tenemos Tres Cinco Espacios por el momento Entonces tenemos Eh, ya algo De ventaja Para recoger Más objetos Sin que estemos Dando tantas vueltas Para Recoger una cosa Después regresamos Dejamos Eh, volvemos algo Dejamos algo Para recoger lo otro Eh, ya para no hacer eso Alexito 10 Vale Llegamos A donde nos van a salir los perros Aquí llega el señor Sube Ala A ver Cuidadito Cuidado No corras No corras Cerrada Cuidado con los perros Cuidado con los perros Ahí viene el señor A ver Voy a interactuar con esto Inserte Tarjeta No la tengo Mierda Requiere una tarjeta Vamos Ven, ayuda Seguro que es por aquí Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Cherry? Te he estado buscando Alexito 10 ¿Dónde este ven los perros? Ahora estarán los Likker Al suelo y manos sobre la cabeza No hablarás en serio ¿Qué? ¿Al suelo? Ahora Desgraciado ¿Dónde estaban los perros? Alexito 10 Los perros ahora son Likker No me digas eso Muy bien Apenas Apenas me había salido de los Likker Me había salvado Y ahora Y ahora los Likker No Va a ser una locura ¿De qué va esto? Va a ser una locura Madre mía Ya me imagino los sustos Que me voy a pegar en ese momento ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño Tremendo viejo ¿De qué? Sherry Ven aquí Tu nombre Pagarás muy caro ¿Cuál es tu culo? Os prometo Que lo pagarás Muy caro Sherry Ven conmigo ya Recordaré tu cara Hasta el fin del mundo Vale, vale Ya voy Espero que me lleves con mi mamá Alexito 10 No le escuches Se está mintiendo Desgraciado señor No No me digas Cómo hacer mi trabajo Desgraciado Parece que nadie Te ha enseñado a morir Maldito señor Habla No Lo encontraremos Lo encontraremos Pagará por lo que ha hecho Pagará por lo que ha hecho Te encontrará en el Mosheo Que se ha pasado de la raya Se ha pasado de la raya Vale Aquí tenemos que interactuar con algunas cosillas Porque básicamente creo que No sé si encontremos munición o algo Tenemos una puerta desbloqueada Dos puertas Y vale Todas las puertas ya las tenemos desbloqueadas Vale Entonces es una buena señal Es una buena señal Voy a explorar esta parte A ver si podemos encontrar No sé Algún objeto que nos sirva Creo que no Vale Ahí es de donde salimos Entonces Vamos Vale Esa puerta está bloqueada Alexito 10 Vamos a ver Se vienen los leakers Sí Se vienen los leakers Eh Cuidadito entonces No no A ver Debe de ser por donde vino ese Vamos a ver Vale Cuortita Con la llave de corazón Pero Ah no Yo creía que era una llave de corazón Alexito 10 Y es una llave como de diamante ¿No? Es más efectivo El lanzagranadas Mapa de la comisaría B1 Vale Controles del ascensor Garaje Sala de tiro Perrera Morgue Generador El generador No será donde está la prisión ¿O sí? Y es más efectivo El lanzagranadas Eh Para los leakers Sí Así será Ascensor rápido Eh A la oficina del jefe Un uso restringido Vale No puedo usarlo Eh Vale Entonces es por la siguiente puerta Eh Para los leakers Eh Lanzagranadas Ha sido muy efectivo Y la metrallé Y si usamos El subfusil Obviamente vamos a perder Muchísimas balas Y va a ser una locura Cuidado Alexito 10 Vámonos En la zona del amor Están los leakers Aquí están Aquí están Alexito 10 Madrechito aquí está Aquí está Entra lento Aquí está uno Madre mía Pues a matarlo Porque me la va a liar Me la va a liar Vamos Lo bueno que lo vi Lo bueno que lo vi Antes de correr Escucho dos Escucho dos Escucho dos ¿Dónde está? Ah no que se ha ido Se ha ido del otro lado Cuidado Cuidado No 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 Vamos Vamos Creo que apuntando Creo que es la única manera Para que no me detecte Alexito 10 Vamos a ver Corre 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 Adentro Vale Vamos Por aquí tiene que estar ¿Dónde está? No que se ha metido del otro lado Se ha metido del otro lado Vale la zona de tiro Vale una caja Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche Patrulla 7439 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El maletero Y las puertas del coche Con los botones Pero bueno Vamos a abrir la cajita Ahí está Terminamos Y la abrimos ¿Dónde está? Ahí está Despacio ¿Y qué nos da? Alexito 10 Vale la llave No es necesario anotarlo Es la llave para La patrulla Vale no es necesario Para anotarlo Entonces no más Se va para lo de La patrulla ¿Verdad? Para la llave Un mensaje de Mr. Recon ¿Cómo va eso? Peques Soy vuestro colega Del zoológico De Recon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante Para mí ¿Conocéis? Los populares muñecos De Mr. Recon ¿No? Bien He oído Que algunos chicos Traviesos No usan Para prácticas Bueno Lo usan Para prácticas Del tiro Y eso me pone Muy triste Los niños Bueno No harían algo Así en la vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el zoológico Mr. Recon Alexito 10 Te dan algo Si rompes Los 20 De esos ceritos Pero Por lo que veo Creo que aquí hay uno A ver A ver Ahí está Perfecto Listo Ahí está Por el momento Solamente llevo dos Que he roto Entonces esto se va a liar Vale Necesito la llave Creo que esta zona Si la puedo abrir Aquí creo que encuentro Creo que una munición De algo Vale Granadas Aquí está Perfecto Vale Me viene bastante bien Me viene bastante bien Tú no tienes nada Por aquí Creo que no hay nada Vale Cuando activemos la luz Estos zombies se van a levantar Entonces hay que tener Cuidadito Y ahí tenemos una planta roja Y creo que va a ser lo único ¿No? Aún así por si las dudas Vamos a venir más adelante Y ahora sí Se viene Cuidado Vale Está bloqueada esa puerta Creo que no puedo entrar No puedo entrar Entonces Hay que tener cuidado Vamos Por el momento No se escucha nadie Alexito 10 Vamos a ver Yo solo he destruido Siete de esos ceritos Están muy escondidos Sé y otros a plena vista Yo solo he destruido Siete de esos ceritos Están muy escondidos Y otros a plena vista Sí, la verdad Sí, están bastante escondidos Porque Ni cuando traía al guión Pude conseguir varios Están muy escondidos No, está adentro Está adentro Lo que me espera Lo que me espera, chaval Lo que me espera Vamos a ver Lo bueno que traigo El lanzagranadas Vamos a ver Vamos a ver Que mate Ahí está Vale ¿Sigues vivo? Muerto, chaval De una De una Música Música Música